¡Gracias! Mi corazón se inflama, turbado de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar en mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tu vida y has dado esperanza Y desde ese momento mi alma ha recibido Un gozo tan sublime que al paso de los años Han sido cuatro fuentes de mi felicidad El agradecimiento de mi alma para ti Mis cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas sombras osos Que Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Las veces que las pruebas has puesto en mi camino En vez de ser derrotas han sido bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!